Los basureros de Michoacán, como los de todo México, han incrementado en más de tres toneladas de residuos que se generan diariamente, señaló Arturo Guzmán Ábrego, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente. El incremento en los residuos sólidos va más allá de tres toneladas por día, es decir, que cada día en México sobre todo se está incrementando en ese nivel por las diferentes actividades comerciales que las diferentes empresas internacionales están generando. Por ello es importante su regulación. En rueda de prensa destacó que otro problema que se ha venido generando durante los últimos años es también el incremento indiscriminado de basureros. Ha venido en aumento los tiraderos clandestinos y que por supuesto estamos tratando de descubrirlos en coordinación con la parte federal, con Profepa. Iniciaremos operativos ya a partir del 5 de junio, quizá no por la fecha, pero sí por las posibilidades de la revisión que la ley nos obliga a llevar a cabo a través de los diferentes deshuesaderos que existen también en el Estado y que son causantes también de impactos ambientales. Para atender esta y otras problemáticas ambientales que se enfrentan en Michoacán, se llevará a cabo en el Estado este 5, 6 y 7 de junio el Encuentro Regional de Unidades de Manejo Ambiental y la Feria Ambiental 2014. El próximo jueves unos programas de reforestación, tanto en la zona urbana que va del orden de 10 mil árboles solamente en la zona urbana y tenemos programados para este periodo en la zona suburbana del orden de 200 mil árboles. Para este año la colaboración está haciendo al Estado de Michoacán con 6.3 millones de pesos para 125 proyectos que abarcan poco más de 81 mil hectáreas. Esto se ubica sobre todo en los municipios de Aguililla, Arteaga, Gabriel Zamora, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Madero, Parácuaro y Tumbiscatío. A este evento que se llevará a cabo en los Jardines del Zoológico de Morelia, se espera la asistencia de más de 700 personas, entre representantes de UMAS, prestadores de servicios, académicos e investigadores. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.